Música 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 Yai yai que tal? Entonces estamos movidos para el canal Y estamos en la beta de Taboronos Que hace poco ya salió la beta Y bueno Cuantas partidas Para que hagan mucho Música Porque si no me van a matar muchas veces Vale Estoy en modo de dominación Que es como si fuera algún dominión Kaku Yoti Pero Con una especie Combinador Música A ver si podemos llamar este compañero Este Algo bien Música Palo Música Música Habís capturado la zona fe No haré lo menos, pero... Vale, no lo haré, no lo haré Vale Habéis perdido la zona C Vale, no lo haré Vale, pues... Vale Cuando vamos a capturar B Bueno, pues aquí Y la partida son a mil puntos Es que quien llega a mil puntos Vale Se ha quedado una especie de... Seguid empujando De... De que tenemos que matar a todo A todo el equipo enemigo Vale, se ha quedado por la vida Vale Habéis perdido la zona A Vale, está Vale, está Eh... Vamos a perder la zona A Ahí va a ser Vale, voy a llegar a tu compañero Vale Habéis capturado la zona C Vale, voy a ir a la... A la zona menos lo está capturando Voy a capturar la zona que no hay nadie Y también eso que también tiene... Eh... Habéis capturado la zona A Y luego cuando... Eh... Le doy mucho daño Activa con una especie de habilidad especial Buenísimo ¡Ah! Genial Me siento metano a uno de los 5 ¡Aquí no muerto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Habéis perdido la zona C? Vale... Ya está Una vez... Habéis perdido la zona A Vale... Y cuando capturas un objetivo... Eh... Seré están... Dos cien puntos de rebato Vale, ya está Habéis capturado la zona C A la vez... A la vez... Vale... Este compañero va a morir Vale... Luego también... Tenemos que estar atentos del otro video de... De resistencia Porque si se nos acaba nos pueden hacer un derivo Y matarnos al suelo Y claro, ahí seremos... Habéis perdido la zona C Vale... Vale... Genial... Y también cuando te matan... Y... Te pueden animar... Ver con cuidado... Y... Estar a las unidades... Ahora ya tenemos que ir a hacer... Una vez... Llamar... Si... Habéis perdido la zona A Vale... Vale... Es que... Dos... Que aquí seにな... Habéis capturado la zona C Sí... Y aquí, aquí me quite por aquí... He usado la minera de largo para hacer todo el daño de ese. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Que es el telocar el compañero. No, creo que me han venido a morir. ¿Y si me necesitan? Que están al lado mío. Habéis capturado la zona C, habéis capturado la zona A. Que estoy al lado. Vale, ves, con lo que os he dicho. Que hemos llegado a los mil. Vale, ya no. Vale, tenemos que mantenernos en mil. Cuando nos mantengamos en mil, ya podemos cargarnos a todo el equipo y ganar la partida. Si no se hace, se lo... Habéis perdido la zona C. Vale. 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 Ya se ha caído el compañero. Vale. Llevo. Para la подготов la zona C. Vale. Vale, vale. 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 Vale, me atamos a la zona C. Vale, me atamos a la zona C. Me atamos a la zona C. Fuerte su vida Otra vez, fuerte su vida Vale, rápido Mira el arco Mira, es que mi cargo casi toda la vida Tengo flecha Buenísima, vale, queda un Uy, pera Vale, ahí está Vale Habéis capturado la zona C Vale, vale Vale Me he sido muerto una vez Bueno, pero no me han arreinado Bueno, pues lo hemos hecho muy rápido Yo creo que hay mejor Otra partida más Si, otra partida más Yo lo veo Vamos a la siguiente partida Vale, pues Ya estamos en la siguiente partida Yo he comenzado aquí Vale, somos nosotros los atacantes Y ellos son los asesores Vale, vamos a capturar Habéis perdido la zona A Si, no sé No sé muy bien este mapa Me la voy a capturar Si, mejor Esto que es Habéis capturado la zona C O sea Ah ¿Quién? Vale Vale, pues eso es una trampa Vale, vamos a usar las trampa Vale Vamos a ¿Muerto? La Z Ah, no, vale No sé si es una naranja Vale Aquí Estoy un poco costumbrado a hacer Los truiles Vale Vamos un poco más Ah, vale Corre 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 Es que... Aquí no estoy recuperando Habéis perdido la zona C No sé como se recupera la vida No sé, pero no sé si... Sin tener que matar La vida... Bueno, vamos Porque sí que cuando nos hemos captado Se recupera la vida Se recupera la vida No, no, no No, no, no Ahí es un botito Vale, nos tenemos esa No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Están pelando No tengo ganas Ah, tiene la vindoza Vamos rápido Anímame Habéis capturado la zona C Qué tonto dice aquí Claro, me han hecho la ejecución No puedo animarme Vale, vamos a capturar B Otro F Habéis perdido la zona C Vale Que tonto ¡Alejalo de mi camarada! ¡Alejalo de mi camarada! ¡Tu camarada! ¡Alejalo de mi camarada! ¡Habéis capturado la zona C! ¡Fuera! 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 Vaya mala partida, me estás saliendo ¡Sap grenala! Está persoctando el mundo Time... Se lo整go brただ Vale... Ya se por donde ir, pola, vale Por donde el mismo sitio de fe donde se activa el trompo, pola y vaya ahí Vale Entonces vamos a... para esto Es que tengo que quitarle... Ah ¿Aquí está? ¿Se han tirado? ¿Aquí está siguiendo? Esa es... ¿Habéis perdido la zona fe? Me voy a comprar la parte ¡Oh, eso es Dios! ¡Ah Dios! ¡No va a perder! No son rivales para nosotros Habéis capturado la zona C Y la B también Ha sufrido heridas Vale, vamos a capturarnos en B A ver, recuperar Nada, vamos a perder esta mardida Bueno, pues una victoria Y una derrota, no pasa nada Vale, pues me voy a esconder aquí Fuerte súbita No hay ninguna regla No lo he matado No he conseguido Habilidades No No Ah, vaya muy bien Bueno, voy a correr Como si no hubiera muy bien Ah Habéis perdido la zona C Bueno, bueno, hemos perdido una y mona una Así que Espero que os haya gustado La beta Por no seguir a mano más Para aprovechar la beta Y bueno, en la próxima partida Adiós ¡Suscríbete!